... Es 11 de febrero, Día de la Mujer en la Ciencia... ...y en pleno siglo XXI se ha avanzado poco... ...apenas el 40% de los profesionales de esta rama del conocimiento... ...son mujeres, el porcentaje lleva 10 años estancado... ...nuestras niñas no encuentran referentes femeninos... ...ni en la televisión, ni en las redes... ...ni en los propios libros de texto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana comienza el juicio del proceso... ...y los presupuestos generales del Estado... ...se someten a votación en el Congreso. Pedro Sánchez ya asume el no a sus cuentas. Vía tuit, culpa de ese fracaso a la derecha... ...y a los independentistas desde Cataluña... ...el presidente de la Generalitat vincula... ...el derecho a la determinación con el apoyo a los presupuestos. Sánchez estaría barajando la fecha del 14 de abril... ...para celebrar elecciones. Y todo mientras siguen los ecos de la manifestación de ayer en Madrid... ...desde Castilla y León, PP y PSOE... ...confirman las visiones diatralmente opuestas... ...sobre la forma de abordar el problema catalán. Vamos a ser un muro frente a quienes han hecho el pacto de la vergüenza... ...con los separatistas. Ayer la derecha, la ultraderecha y la derecha corrupta... ...cometieron a nuestro juicio un tremendo error. Subestimar la inteligencia y la madurez de la sociedad española... ...también de la sociedad castellana y leonesa. Las denuncias por el fraude de los ataúdes... ...llegan a los juzgados de Valladolid. Esta mañana se han presentado 25 demandas individuales... ...en las que piden responsabilidad por este engaño. Las abogadas de la plataforma, que la representa... ...aseguran que ya han recibido más de un centenar de casos. Pero es tan miserable que vamos a intentar... ...que todo el que haya sido responsable... ...por estos delitos cometidos, lo cumpla. Un tercio de los alumnos que empiezan en el conservatorio... ...no terminan sus estudios. Uno de cada tres deja los estudios de música... ...y en casi todos los casos coincide además... ...con la época del bachiller. Se les acumula el trabajo en una y otra clase. Mucho cuidado con el doctor Google. Las organizaciones profesionales sanitarias... ...alertan de los riesgos de consultar por Intener sin criterio. Las vacunas y las pseudociencias proliferan sin control. Los expertos se muestran partidarios... ...de establecer indicadores de fiabilidad... ...para que el consumidor sepa a qué atenerse. Castilla y León se ha llevado de nuevo... ...la temperatura más baja de España. Cristina, buenas. ¿Dónde ha sido? Pues ha sido en Sanabria. Allí los termómetros Nati han bajado... ...hasta los 5 grados negativos. Hemos pasado mucho frío por esa zona de Castilla y León. Durante las próximas horas los termómetros van a seguir subiendo... ...hasta alcanzar temperaturas más elevadas que las de ayer. Las máximas más altas se registrarán en Zamora y en Salamanca con 12 grados. El cielo seguirá bastante tranquilo salvo en el noroeste... ...donde las nubes serán más abundantes, pero eso sí, sin lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!